El amor que tú me das No existió Qué difícil es Vivir con este amor Te quedas o te vas Para ti quien soy No podemos seguir mintiéndonos Frases vacías No podemos seguir mintiéndonos Hoy voy yo El amor que tú me das Es como un día gris No te queda corazón No te siento aquí En el juego del amor Las cosas son así Un tramposo amigo en pie Un infeliz Qué difícil es Vivir con este amor Te quedas o te vas Para ti quien soy No podemos seguir mintiéndonos Frases vacías No podemos seguir mintiéndonos Hoy voy yo Yo te lo dije mamita Que un día esto se iba a acabar Estoy cansado de tanta mentira y falsedad No me conformo con mirarte y besarte mujer Es un amor de aventura Es una loca pasión Fantasía de amor que tal vez nunca existió Si tú me quieres me quedo Si no me quieres me voy Mami tú me quemas 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 Decídete, cariño, decídete Un tramposo amigo infiel Decídete, cariño, decídete Que no me deja dormir Decídete, cariño, decídete Porque se roban mis sueños Decídete, cariño, decídete No queda nada para mí Decídete, cariño, decídete Mami, no me llores, mami, no me llores Decídete, cariño, decídete Mamita mueve tu cinturita Decídete, cariño, decídete Mami, no me llores, mami, no me llores Mm. 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 Yes. Eh.